Se da la partida con la velocidad de internet del grupo TV Cable en el clásico, el kurdo y sale a comandar a Kingdom Roads al centro. En el segundo lugar Shifu, por fuera Arrogante, por dentro queda enseguida Il Magnífico, luego está Beisai, por fuera Mimo, por dentro Abacallabra. En el último lugar Sherry Speed está dominando Soda Estéreo, medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar viene Kingdom Roads, con ellos Shifu, enseguida Il Magnífico, por fuera Beisai a cinco cuerpos, Mimo queda a siete largos, por fuera Arrogante. Luego Abacallabra en el último lugar Sherry Speed va a tomar los últimos 700 de carrera, Soda Estéreo adelante, cuerpo y medio ventaja. Shifu en el segundo lugar, Kingdom Roads con ellos, por fuera viene apareciendo Il Magnífico, enseguida Beisai, Mimo, luego está Abacallabra en los últimos lugares junto a Sherry Speed. Shifu, faltan 500 para la meta, Soda Estéreo adelante, Il Magnífico queda a un cuerpo, luego está Shifu, por dentro Kingdom Roads, girando la última curva. Soda Estéreo adelante, dos cuerpos de ventaja, Kingdom Roads en el segundo lugar, tercero Shifu, cuarto por fuera Sherry Speed. Faltan 200 para la meta, Soda Estéreo, Kingdom Roads, dos cuerpos, por fuera volando Sherry Speed, faltan 100 para la meta. Soda Estéreo, Sherry Speed a uno, Soda Estéreo, Sherry Speed por fuera, Soda Estéreo, Sherry Speed alcanzando, Sherry Speed gana. Luego Soda Estéreo, enseguida Abacallabra, Kingdom Roads, Beisai, Shifu, Il Magnífico, Mimo, en el último lugar, Arrogante, y así llegaron. ¡Soda Estéreo!